¿Sabías que? El acetato de etilo es un compuesto que en la cerveza se percibe como barniz de uñas, solvente o acetona. El acetato de etilo está presente en todas las cervezas, ya que forma parte del proceso de fermentación por levaduras. Este sabor juega una parte importante en el perfil total de la cerveza. Las levaduras salvajes también pueden producir este sabor durante el proceso de fermentación. El umbral de detección sensorial para el acetato de etilo es muy bajo y puede ser desafiante para descubrirlo en algunas cervezas debido al enmascaramiento de los efectos de otros sabores. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Baja la temperatura de fermentación. Agrega una cantidad suficiente de levadura sana y activa. Comprueba una posible contaminación. Prueba otra cepa de levadura. Bueno amigos, espero que este tip les haya sido de utilidad. Si te gustó el video, apóyame con una manita arriba y no dejes de suscribirte a mi canal para seguir al tanto de más videos como este. Soy Elba Copado, recuerden que la cerveza nos une. ¡Gracias! ¡Gracias!